Ya es hora Más raro y de frente No queda ya entre nosotros ni compasión Tus cosas me dejan seco y diferente Tus besos ya no me dan frío ni calor Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas Que hablan de mi corazón Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas De más yo quedan con Dios ¡Oh! 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 ¡Oh!